La Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED hace balance del curso académico 2014-2015 que está a punto de finalizar. Un curso marcado por muchos retos y novedades, entre las que destacan la extinción del Plan de Estudios 2001 o la salida de los primeros titulados en los cuatro nuevos grados que se implantaron a raíz de la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior. También hay que destacar el éxito del nuevo máster universitario en Ingeniería Industrial que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. Este curso, la Escuela de Ingenieros Industriales, ha cumplido 40 años desde su creación. Diversos actos se han organizado para celebrar este aniversario. Hoy nos acompañan tres subdirectores de la escuela para comentar todos estos aspectos y ofrecer unas interesantes orientaciones a nuestros estudiantes. Enseguida escucharemos a Francisco Mur, Subdirector de Gestión Académica, Cristina González, Subdirectora de Estudios de Máster y Alicia Mayoral, Subdirectora de Estudios de Grado. Estamos aquí un conjunto de subdirectores de la Escuela de Ingenieros Industriales para hacer un poco el resumen de lo que ha sido este año dentro del curso académico 2014-2015 Dice que estamos ya próximos a ir cerrando. La verdad es que todavía quedan las convocatorias de septiembre que son evidentemente el cierre real del curso, pero por hacer un poco el análisis y el balance y dar novedades de cara a los cierres próximos, pues nos hemos juntado aquí Cristina y Alicia y yo mismo para comentaros un poquito las cosas. Bueno, en principio me gustaría empezar por ver un poco los datos de los egresados que hemos tenido en el curso 2013-2014 que es un poquito lo que se recopila una vez finalizado y deciros que, bueno, en Ingeniería Industrial del Plan 2001, que es un plan que prácticamente estamos extinguiendo en la actualidad, es decir, estamos en el proceso de eliminación o de terminación básicamente de este plan para que todo el mundo curse básicamente los grados, que son las titulaciones naturales que se van a quedar. Decir que este año 2013-2014 tuvimos 598 estudiantes, este año propiamente hemos bajado a 378, lógicamente estamos reduciendo las cifras. De estos 598 tuvimos sobrepresentados una tasa de egresados del 68%, lo cual está bastante bien y afortunadamente la gente va terminando. Hay que decir que se van a ir lógicamente dando facilidades para permitir la terminación y la finalización razonable de estos cursos. Quiero decir, el curso 2015-2016 que vendrá a continuación, evidentemente ya será un curso en el que se va buscando la finalización y en el que básicamente los exámenes ya no van a estar dentro de los calendarios normales, sino que os encontraréis que todos los exámenes estarán agrupados en la convocatoria de febrero y a partir de ahí, además, podréis hacer el proyecto fin de carrera, digamos, independientemente un poco de las asignaturas que os queden. Digamos que se va a ir dando facilidades para ir agilizando, digamos, la terminación satisfactoria, vamos a decir, de los estudios de ingeniería industrial dentro de la extinción del plan que tenemos. Básicamente, en cualquier caso, lo que son los calendarios de finalización, casi os recomiendo que consultéis la web nuestra o la web de la UNED y lo busquéis, porque esto es una cosa que, bueno, un poco dinámica. Quiero decir, aunque ahora mismo hay unos plazos establecidos, indudablemente la información actual, última, la vais a encontrar siempre en la web, con lo cual yo creo que es recomendable buscarla ahí, comentar algo ahora que pudiera tener algún error, probablemente. Sí, perdona, Paco. Yo quería recalcar el tema del proyecto fin de carrera para estos alumnos que a veces están esperando a terminar las asignaturas para solicitar el proyecto fin de carrera. En este caso, como es un caso excepcional, puntual y que el plan termina, yo, como coordinadora de proyectos de la escuela, sí que les rogaría que hicieran la solicitud cuanto antes y, sobre todo, que escriban y pongan en la solicitud el tema en el que están interesados realizar el proyecto, porque a veces dicen, quiero hacer el proyecto y no sabemos ni departamento ni tema. Entonces, se empieza ahí como si fuera una conversación que puede llevar meses y ahora mismo no tenemos tiempo. O sea, sería lo más lógico decir, bueno, lo quiero hacer en electricidad, pues me voy a ir a este departamento y lo voy a solicitar, aunque lo solicita a través de la escuela y luego ya se reparte a los departamentos, pero por lo menos tenemos algo avanzado. Saliendo ya las titulaciones que están funcionando, he recopilado un poco los datos de egreso de los cuatro grados que tenemos en la escuela del año pasado, que son muy bajitas, pero no porque sean malas, porque las tasas de egreso, las estadísticas que tenemos son relativamente buenas, sino por un problema, básicamente, de que estamos empezando a tener titulados. En fin, como sabéis, el alumno característico de la UNED, pues va seleccionando, digamos, las asignaturas que puede ir sacando año a año y extienden la titulación a lo largo de los años y, por lo tanto, tardamos un cierto periodo de años en empezar a tener una tasa normal de egresados. Bueno, este ha sido el primer año en que ha estado totalmente implantada el grado en tecnologías industriales, con lo cual no ha podido haber ingresados y, de hecho, no hay ninguno. No hay ninguno. Y de los otros tres grados creo que hay poquísimo. Y es que es cinco años lo que lleva implantados los grados, con lo cual nuestros alumnos son tan buenos como los de cualquier universidad, pero bueno. O mejores. O mejores. Pero bueno, que no ha habido tiempo material para que estos datos sean significativos. Todavía no ha corrido, no ha avanzado lo bastante la implantación, yo creo. No, es un poco pronto. Sí, efectivamente así es. Sí, por último, dentro de este capítulo comentar los cuatro másteres que estaban funcionando el año pasado. Este año tenemos un máster nuevo, comentará Cristina concretamente, que es el máster oficial, digamos, el que tiene atribuciones, que ha empezado a funcionar este año, yo creo que con bastante éxito, sobre todo gracias a los esfuerzos de nuestro equipo directivo. Gracias, gracias. Bueno, en principio de los cuatro másteres que tenemos, oficiales de la escuela, hay un evento que sucedió el año pasado y es que fueron acreditados. Pasamos la evaluación de estos cuatro másteres y afortunadamente, bueno, en un proceso que es relativamente largo y que requiere, en fin, reunir bastante documentación y además una serie de encuestas y de entrevistas y de interacción con alumnos, con empleadores, con empresas, con distintos organismos, para los cuales incluso llamamos a algunos de vosotros, de los alumnos, para que vinierais a participar en esta evaluación. Digamos, después de todo este proceso llevado a cabo dentro de los organismos del Ministerio, la ANECA concretamente, pues han sido evaluados positivamente los cuatro másteres que estábamos llevando. El máster universitario en investigación en tecnologías industriales, el máster universitario en ingeniería del diseño, el máster universitario en investigación en ingeniería eléctrica, electrónica y control industrial y el máster universitario en ingeniería avanzada de fabricación. Con lo cual, bueno, pues tenemos unos másteres ya acreditados, evaluados por unos años y que, digamos, satisfactoriamente funcionando y espero que así sea también para los alumnos que van saliendo egresados dentro de estos másteres, que también tienen una tasa de egreso bastante alta. Quiero decir, las cifras que he estado viendo del curso 2013-2014 están por encima del 60% hasta el 85% de egreso dentro de estos másteres, con lo cual yo creo que, bueno, que son muy interesantes, que dan una buena formación y que además, evidentemente, el alumno se interesa a estudiar y es capaz de obtener unos buenos resultados en estos estudios. Pues sí, la verdad que estamos muy contentos por la acogida que ha tenido este máster en nuestros alumnos. Bueno, tenemos 200 alumnos, de los cuales, de egresados de grado de la escuela, ninguno, por lo que hablábamos antes. Con lo cual, estos 200 alumnos de fuera, pues es una cosa muy buena y muy bonita para la universidad, el poder dar a estas personas, que sí que es verdad que algunos vienen de otras titulaciones de la universidad, de la UNED, de nuestra universidad, pero no de la escuela. Entonces, sí que es interesante el ver esta acogida, que ha sido el primer año, que ahora este segundo año, que acaba de comenzar el plazo de preinscripción, pues ya llevamos 60 preinscripciones. O sea, que esto pinta bien, ¿no? Pinta bien. A mí me gustaría, después de toda la experiencia de este año, una de las cosas que yo he visto que los alumnos han quedado un poquito más perdidos, es que es verdad que cuando viene un alumno de la universidad presencial, viene a la universidad a distancia, le ha costado el tema de la virtualización, ¿no? Al principio le cuesta, vamos, le cuesta el primer mes, luego ya no, luego ya va comprendiendo que aunque somos bastante activos contestando en los foros y contestando a los alumnos, no se contesta de hoy para hoy y si contestamos de hoy para hoy, bueno, pues fenomenal, pero puede ser de hoy a pasado mañana. Y en eso es verdad que el alumno, como no ve a nadie detrás, se le crea una sensación de vacío, pero ahí estamos, ahí estamos y luego la prueba está que los alumnos están muy contentos y bueno, yo espero que este año, con nosotros cada año abrimos el cupo de 500, espero que este año lleguemos a 500. Y respecto a varias cosas que quería comentar, hay muchas solicitudes de alumnos, muchas consultas acerca de la titulación de acceso al máster. El máster, para poder acceder, se tiene que ser graduado, no puede ser ingeniero técnico. El que sea ingeniero técnico tiene que hacerse graduado, tiene que hacer el grado y para eso, pues hay unas asignaturas que entrando en la página web de la escuela puede ver perfectamente, son unas asignaturas que en el momento que las curse tiene el título de grado y ya puede acceder al máster. Por eso, así viene escrito y viene descrito en el plan de estudios y viene también en la página web del máster, que yo recomiendo a todas las personas interesadas en matricularse o en hacer la prescripción, que lean detenidamente todo lo que viene explicado, porque es un plan de estudios un poco complicado. Hay 48 itinerarios y depende del grado en el que accedas, pues luego hay 6 grados de acceso y 8 especialidades, con lo cual son 48 posibilidades que a veces es un poquito fácil perderse. Sí, un comentario, Cristina. En este tema, efectivamente, ahora estamos en el periodo de prescripción y me han comentado que concretamente para el tema de la pasarela esta que estamos haciendo, este año no va a haber que hacer prescripción, sino que va a ser una matrícula directa. Entonces, simplemente comentar este punto. Luego, en noviembre de 2014 salió un Real Decreto que ha liado bastante a los alumnos, equiparando titulaciones, pero eso no significa que puedas tener acceso siendo ingeniero técnico. O sea, tienes que ser graduado. Y bueno, es una de las cosas que más nos están solicitando. Evidentemente, hay una equiparación de título, pero a nosotros no nos deja matricular a ingenieros técnicos. No es que nosotros no queramos matricular a ingenieros técnicos, es que no nos dejan. Y entonces, pues bueno, hasta que el Ministerio no se pronuncie en ese tema, nosotros tendríamos que cambiar la memoria de ANECA y luego ya proceder a admitir a los estudiantes que tengan esa titulación. En primer lugar, bueno, pues felicitarnos. Estamos casi en los 5.000 matriculados, en los grados, que yo creo que es una cifra bonita, que espero que el año que viene podamos sobrepasarla y mucho, pero yo estoy muy preocupada. Es decir, yo admito que soy preocupona y como soy preocupona, pues estoy preocupada. Y os cuento, bueno, si nos paramos en ver las cifras, que como buen ingeniero soy muy de cifras, pues veo que las tasas de evaluación, es decir, el porcentaje de alumnos que se matricularon en la asignatura y se presenta, es bajísimo. Es decir, estamos hablando que menos de un tercio de los alumnos se presentan a exámenes. Quiere decir, malo para nosotros, porque evidentemente nos da una imagen horrible de malísimos profesores, cosa que es falsa, como todos sabéis. Y por otro lado, son matriculadas 2, 3 y 4, que significa un sobrecoste para los alumnos, con lo cual nadie gana. Y además esos alumnos muchas veces se ven frustrados y abandonan. Entonces nosotros que somos preocupones y también somos ocupones, pues hemos tomado medidas, es decir, medidas que espero que las uséis. Hemos generado en la página web, que podéis acceder a través de la página de la escuela, un programa de acogida. Y este programa de acogida intenta atacar lo que creemos que son los puntos críticos o el problema que tenemos. Nosotros pensamos, y pensamos por números, porque somos ingenieros, que el problema principal está en los alumnos que acceden por primera vez a la UNED, que están bastante perdidos. ¿Y por qué lo pensamos? Porque si miramos las tasas de evaluación, es decir, esos alumnos que sí se presentan a examen, el primer curso es que baja un cuarto. Es decir, estamos en un 24% de alumnos. Solo uno de cada cuatro alumnos matriculados que acceden por primera vez a la UNED se presenta a examen. Y bueno, reflexionando sobre esto, pues hemos estado mirando cuál era la procedencia de esos alumnos que llegaban por primera vez a la UNED. Y claro, la UNED es una universidad muy peculiar. Es decir, nosotros damos un servicio muy amplio a alumnos poco convencionales. Entonces, eso nos lleva a que tengamos alumnos que proceden del curso de acceso, alumnos para mayores de 40 años, etcétera, etcétera. Que, por cierto, son los que tienen las mejores tasas de evaluación, ahí os felicito. Alumnos que provienen de planes de estudios de formación profesional, etcétera, etcétera. Que tampoco van mal, ¿eh? Y alumnos que no les fue muy bien esa lectividad, que no iba bien. Y luego tenemos alumnos que llevan muchísimos años sin estudiar. Entonces, recoger todo eso, ¿qué nos lleva? Un problema de nivel. Tenemos muchísimos alumnos que acceden a la universidad con un nivel que no es el adecuado para afrontar la asignatura. Esto genera una frustración terrible de que el alumno, claro, no tiene bases, no entiende nada. Pero nosotros que somos estupendos, hemos caído en esto y hemos hecho una cosa que se llama curso C. Pues, por favor, usar los cursos C, que podéis acceder a través de ellos a través de la página web de la escuela. Son cursos donde podrás evaluar si tu nivel es el adecuado, tanto en matemáticas, física y química, y en el caso de que no lo sea, te va a hacer recomendaciones para que tu nivel sea el adecuado. ¿Qué va a pasar? Que cuando usted haga esto y luego coja su libro de texto del grado, le va a ir fenomenal. Entonces, sí se va a examinar, usted va a ser muy feliz, se va a ahorrar dinero, cero, y nosotros vamos a ser muy felices. Con lo cual, yo creo que esto es una de las cosas que es importante para la escuela. Esto es curso C. ¿Qué más hemos pensado? Nosotros pensamos muchísimo. Pues, hemos pensado que el alumno es muy optimista. Entonces, llega la hora de hacer la matrícula y se matricula en todo. ¿Qué pasa? Que luego la vida real es bastante más complicada. Y uno, pues, compaginar en muchos casos la vida profesional, familiar y estudiante, pues es complicado. Entonces, pensando un poco en este optimismo que todos tenemos y que además es muy bueno porque es la fuerza que te impulsa a estudiar, hemos generado una aplicación que también podéis hacer en este plan de acogida, que te va a permitir ayudar a hacer tu matrícula. En esta aplicación, que es una cosa muy sencillita, te va a decir de esas asignaturas que tiene todo el grado, qué tasa de evaluación tenía el año anterior y qué porcentaje de éxito de los alumnos que se presentaron primera vez al examen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el alumno puede tener un poco el feeling de la dificultad, no que la asignatura suena difícil, no. La dificultad que tiene el alumno. Es decir, el alumno puede tener alguna dificultad en aprobar esa asignatura. Con lo cual, sea un poco consciente de que las cosas no pueden ser tan sencillas, aunque tiene guardar la ilusión, como en principio pueda parecer. Y además le va a decir cuántas horas reales tiene que dedicar a la semana para toda esa matrícula. Entonces, uno coge su aplicación, señala las asignaturas que quiere ver, es consciente de la dificultad que han tenido sus compañeros el año anterior y de cuántas horas de estudio tiene que dedicar semanalmente. Bueno, pues eso también lo pueden ver en el plan de acogida. Por último, estamos en un plan piloto, nada más que para el lado de tecnologías industriales, que es el pequeñito y hemos empezado por ahí, que tiene dos cositas. Por un lado, hemos creado una página web, un espacio en ALF, que este espacio en ALF tiene la misión de dar un espacio a los alumnos para que puedan hablar entre ellos. Es decir, normalmente uno en un foro puede hablar con otros alumnos de la misma asignatura. Bueno, pues en este caso no, pueden hablar todos con todos. Y bueno, para eso lo hemos hecho, para que podáis transmitiros esas cosas que, de otro modo, pues no podría ser. Y luego, pues tenéis un enlace directo conmigo para que me digáis cosas que, además, uno de los problemas que tiene esto es que, como nosotros estamos al otro lado, que vosotros seguro que estáis de acuerdo, solo tenemos la visión del profesor, pero no tenemos la visión del alumno. O del alumno que protesta, pero no del alumno que está contento y del alumno que quiere hacer una propuesta de mejora. Bueno, ni os imagináis lo que ha crecido el estadio espacio en ALF, que era una cosa miserable, pues con poquitos alumnos, porque la verdad es que estoy muy triste porque no entráis, pues ya tenemos un montón de enlaces nuevos, hay impresos, está creciendo. ¿Qué es lo que quiero? Que, por favor, me escribáis y me hagáis propuestas. Todo lo que digáis se genera. Y bueno, y lo último dentro del programa piloto, lo último que hemos preparado es lo que se llama el alumno mentor. Este alumno mentor, que todavía lo estamos perfilando entre todos, y por eso en el foro también me estáis dando sugerencias de cuáles son sus funciones, pues es un promo para auxiliar al alumno. Es decir, muchas veces, yo creo que el alumno que entra por primera vez en la UNED se encuentra perdido. No sabe dónde están las cosas, no sabe qué encontrar, no sabe qué matricular, si es fácil, si es difícil, dónde tiene que ir, qué tiene... Pues el alumno mentor es como ese alumno del año anterior que uno se encuentra en la cafetería y te dice cosas. Pues ese es el programa. Entonces, esperamos poder ofrecer alumnos mentores y esperamos que os ofrezcáis como alumno mentor. ¿Qué tiene de bueno? Pues yo creo que todo el mundo se beneficia porque el alumno que hace esa labor de mentor está desarrollando actividades de dirección, de trabajo en grupo, de colaborativo, que se supone que lo estamos dando y yo creo que no estamos dando tanto. Y bueno, ya no os cuento más. Por favor, colaborar con todas las actividades. Muy interesante el tema y espero que haya alumnos que entren como mentores, efectivamente. Bueno, una cosa, una cosa, ya te dejo. Mecanismos de seguimiento. En la ANECA, que estamos intentando pasar ahora al grado de tecnologías industriales y el año que viene van a ir todos los grados, una cosa de lo que más importancia dar son las encuestas. Es una vergüenza. Una vergüenza porque los test solamente en tecnologías industriales, los alumnos que han contestado han sido 164 de 3.500. Por favor. Yo quiero que esto se haga obligatorio. Los tutores yo creo que son los mejores. 251 de los 673 tutores que tenemos. Entonces, por favor, participar en los mecanismos de seguimiento de las encuestas. Es la única vía que tenemos para que nosotros, que solo tenemos la visión del otro lado, podamos hacer cosas. Si no, vamos a ciegas. Solamente puntualizar que esto, efectivamente, de cara a la evaluación de los títulos y el seguimiento de los mismos es de una tremenda importancia porque es externamente, como por lo que nos miran fuera, con lo cual es importante que haya opiniones en todos los sentidos. No solamente cuando uno se enfada, que está muy bien y que tiene que estar ahí, sino, en fin, por aspectos positivos, por aportaciones constructivas o, en fin, cualquier cosa que se pueda dejar. Dos cosas. Una, al alumno que escribió las encuestas, esto es una mierda, que nadie se lo lea, que sepa que me lo he leído, y dos, necesito voluntarios para que sean entrevistados por la ANECA. Entonces, todo aquel que se quiera presentar como voluntario, para que en su papel de alumno nos evalúe, por favor, que se ponga en contacto conmigo. Yo, antes de terminar el programa, quería aclarar el tema de reconocimiento de créditos en el máster. Todo viene en las instrucciones de la página web de la escuela. Cuando entráis en la página web de la escuela, a la derecha de la pantalla, viene reconocimiento de créditos máster. Ahí viene todo. Aunque a veces lo leéis y a lo mejor es que no está bien escrito, hay un tema importante que son los créditos de sustitución y los créditos que no son de sustitución. Pero bueno, me voy a centrar en los que no son de sustitución, porque viene un poco a colación con la titulación del Plan 2001. El Plan 2001, espero que haya muy poquitos, pero aquellos que no puedan terminar la carrera de Ingeniería Industrial del Plan 2001, que no tiren la toalla, que pueden hacer la conversión al grado y luego sí que se le pueden reconocer créditos de asignaturas, no de grado, pero sí de la carrera de Ingeniería Industrial, porque al fin y al cabo el máster oficial, el máster universitario de Ingeniería Industrial, es la misma titulación. Entonces sí que hay asignaturas que se convalidan directamente. O sea que en eso yo animo a los alumnos que están un poco perdidos o que piensen que ya no van a acabar, pues que miren esta alternativa. Bueno, yo una última cosa que yo creo que es importante y es el tema de los 40 años de la Ingeniería Industrial en la UNED, en la escuela que tenemos. Sí, efectivamente, tenemos este año un programa de actividades en el cual, en fin, ya se han desarrollado unas cuantas, de las cuales se hizo una en la escuela, en el fondo, reconociendo a los directores de la escuela que ha habido a lo largo de los años. Hemos tenido otra en el Centro Asociado de Madrid y que fuimos a visitar la fábrica de MAO y tuvimos unas charlas con egresados, antiguos alumnos ya titulados, que están colocados y que creo que fueron muy interesantes, y con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, con la decana, que nos dio una charla tremendamente interesante. Y todavía, lógicamente, esto es lo que ha pasado, pero quizás lo más importante en este momento es anunciaros lo que tenemos por delante, y es que tenemos otra jornada prevista en Mallorca, con la misma estructura, básicamente, la que tendremos una charla con alumnos que han acabado, o sea, con egresados, tendremos una charla con gente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Mallorca, y tendremos alguna visita a un parque tecnológico de energías renovables, que es por ahí, y que yo, en fin, lo que incito un poco es a que os apuntéis, son temas muy interesantes, vais a tener contacto con gente que es ingeniero industrial, que ha acabado la carrera, que ha pasado por donde vosotros estáis, y que además os van a asesorar un poquito desde lo que os vais a encontrar después en el mercado, como son los colegios de ingenieros, que os pueden contar un poquito. Y además da créditos. Y además da créditos, pero bueno, que podéis preguntar en vivo y además vais a obtener respuesta de gente que tiene experiencia en ese campo. En cualquier caso, ¿tenemos alguna actividad más prevista para...? A la vuelta. A la vuelta. Lo que teníamos eran unas jornadas que también son muy interesantes, en las que vamos a realizar una especie de mini congreso. Exacto. En la cual, bueno, pues vamos a invitar a gente que ha presentado recientemente los proyectos fin de carrera, pues para que, digamos, haga unas presentaciones de sus trabajos de cara al resto del alumnado, en donde serán unas jornadas en las cuales, pues esperemos que estén, bueno, lógicamente la escuela estará, estarán los centros, estarán los empleadores y las empresas, básicamente, y en la cual, pues bueno, esperemos que haya una interacción también, que haya preguntas, que sea una jornada viva, en la cual, en fin, podáis asistir, por favor, venid, creo que es también muy interesante, y que podáis tener una experiencia de, en fin, pues un poquito de, en este caso, desde la finalización de la carrera para ver los proyectos fin de carrera. Pues que esperemos que haya muchas, muchísimas, y consigamos engañar a mucha gente que venga, pues también une un poco lo que es el mundo de la empresa y el mundo del alumno. ¿Y en qué foro? Pues en el universitario. En los universitarios somos investigadores, y los investigadores lo que hacemos, pues es eso, congresitos. Y entonces es nuestra manera de que el alumno, aunque sea una sola vez en su vida, pues tenga en contacto con lo que es un congreso, que es hacer su póster, su presentación y defenderlo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos habremos dejado un montón de temas que podríamos haber seguido tocando, pero bueno, por hoy ya hemos terminado con esto. Pues aquí tenemos que cerrar este programa que ha pretendido hacer un balance del curso que ya termina para la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, además de avanzar algunas cuestiones importantes de cara al curso que se iniciará tras las vacaciones veraniegas. Gracias a los tres subdirectores de la escuela por acompañarnos, Francisco Mur, Cristina González y Alicia Mayoral. Hasta una próxima ocasión.